En pleno reclamo, aquí en la visita del presidente, ¿qué es lo que se reclama? Y la verdad que nosotros estamos en el lado opuesto, de la vereda opuesta a lo que sería el modelo que representa a Mauricio Macri, el modelo actual. O sea que ninguna de sus políticas que lleva actualmente adelante, estamos de acuerdo. O sea que sí o sí tenemos que manifestarnos, no podemos quedarnos al margen. Creo que tenemos que estar y decir, mirá, no estamos de acuerdo con lo que representa y creo que teníamos esa obligación. Bien, ¿con respeto se hizo? Sí, por supuesto. La idea era dejar en claro que estamos en oposición a este modelo que ajusta la educación, que está ajustando la salud de todos los ámbitos. Y eso causa mucho mal al pueblo argentino y también causa muertes, como por ejemplo los agrotóxicos, que es un beneficio para muy pocas personas y mal para el resto del pueblo. Bueno, ¿pudieron verlo o no llegaron? No, no llegamos, nos restringieron la entrada. Lamentamos que seamos la única fuerza presente acá. Esperábamos a ATE, CTA, ACMER, al PJ y sus variantes, pero no aparecieron, brillaron por su ausencia. Cabe destacar que estos partidos, estos grandes partidos, son cómplices en el Congreso y no nos extrañó su ausencia. Gracias. Gracias. Gracias.